No, perdón, es que me acordé cuando caí preso por ir rápido, me agarraron... ¡Ah, ah! Los buitres. Sí, sí. Fue injusto. ¡Ah! Es lo mismo, o sea... Entonces, salud por esto. Sí, ok, salud, ok, 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 salud. Pero ya sin llorar, ¿eh? Sin llorar, ¿verdad? Hola. ¿Cómo te llamas? David Reynoso. Sí. Efectivista. Así me llamo. Bueno, David, cuéntame, ¿qué talento tienes? Bueno, yo soy comediante. También hago imitaciones cómicas, así, de políticos, y tengo personajes propios también. Y dime una cosa, David, ¿quién te motivó a que tú vengas para acá? Bueno, mis panas de los bloques, porque yo siempre sigo el cuentacacho del barrio, así, el alma de las fiestas. Entonces dije, ya, pues hice un cursito de teatro y chévere. Entonces, acción. Eh... Hace años, ustedes se preguntaron, ¿qué es que mismo es que mismo que estoy haciendo aquí mismo yo mismo yo y mis personas? Eh, 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 eh. Tengo otro político. Y nicoos, ustedes saben perfectamente que yo no me... Sua no es mi ciudad Yo estoy aquí con más obras Más puentecitos Más Compañerito Ustedes saben que a mí los pelocolos me tiran hasta aquí En cambio a las muchachitas Que van así todos los sábados Pelada Pelada Susy, yo vengo de mar De mar Este, a ver ¿Cómo te llamas? David Reynoso David Reynoso, David, David No nos interesa tanto el apellido Este, a ver David ¿Cómo te lo digo? No sirves No, es que, a ver, ok Estoy hablando yo, es verdad No sirves, ya No haces reír, ya Yo voy a ser clara contigo Y voy a ser clara porque no puedo ser yema Eso es comedia Ahí está el humor Tienes que aprender ¿Entiendes? Tienes que aprender de los grandes No sé Mira mi recinto Ahí está Fernando Villarroel De él puedes aprender muchísimo Ok Para mí es un no rotundo No sirves en la televisión No sirves Eres un poco, una poco grosera Ok, ¿qué le voy a decir? Ok, le voy a mentir ¿Quieres que le mienta? No, ya, ya está bien, está bien No, le puedo mentir Le puedo decir, sí, te va a ir muy bien Vamos a mentirte, ya Vamos a mentirte Sigue tus sueños Alcanza tus sueños Ya, te va a ir muy bien en la televisión Vas a ganar, vas a ganar Un premio ITV, no Vas a ganar No, producción, producción A mí no No me gusta que te burles de mí No, no, no Entonces, como vas a soñar tanto Te vas a ganar tantos premios ITV Que le van a poner tu nombre al premio ¿Sí me entiendes? ¿Sí entiendes, verdad? Ok, así va a ser Vamos a mentirle, pues Te va a ir bien Por Dios No seamos tan mediocres Está bien, yo respeto la decisión de ustedes Perdona, David, no es nada contigo, ¿eh? No, yo sé, yo sé Pero en serio no sirves ¿De qué te ríes? Maestro Reynoso El apellido te queda grande Porque Rey Te aconsejo Flaco, que te metas a, no sé A la música Haz un grupito Que no tenga código O trabajes en Canal UHF Y ponte Te doy el nombre Agua mojada Eso necesita, agua mojada Para mí es un no rotundo Sorry, flaco Ya está bien Papito, ¿cómo te lo digo? Si tú tienes un sueño Ahí está Ahí está, ahí está Estamos de nuevo con los sueños Estás de nuevo con los sueños No vas a tener ningún sueño A ver, no, ya, un momentito Ya, en serio, en serio O sea, hablaste como tres horas Déjame hablar a mí No va a triunfar Déjame hablar a mí Si él tiene, puedes ganar un premio y te ve Ya te dije que no Por esta vez no Ok, eres hipócrita Hipócrita Y tú, Waffer ¿Qué dices? Sí, acepto De que estás allá Andes Sí, acepto que no Lo siento, flaco No No, no, no tienes Retírate, de verdad Ándate, por favor Dios Copa No funcionaron los personajes Sí, yo pienso seguir mis sueños Yo sé que algún día lo voy a conseguir Y mientras mis personajes y yo estemos vivos Haremos historia Y esa jueza Esa jueza algún día va a trabajar para mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video